Tres palabras, un bolero del maestro Osvaldo Farrés, que cuando yo llegué a México pensé que la canción era mexicana, de uno de los grandes compositores mexicanos, porque se la escuché cantar a Bárbara, una joven cantante cubana que había sido alumna mía, pero como ella llevaba ya que un tiempo aquí en México, y yo el bolero no lo conocía entonces, hace 20 años hablo, pues pensé que era mexicana la canción, resulta ser que el maestro Osvaldo Farrés la escribió en 1942, vamos a gozarla hoy. Oye la confesión, de mi secreto, nace de un corazón, que está desierto, Con tres palabras te diré, todas mis cosas, cosas del corazón, que son preciosas. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar, las ansias mías, son tres palabras, solamente mis angustias, Y esas palabras son, como me gustan. Dame tus manos, ven, toma las mías, que te voy a confiar, las ansias mías. Son tres palabras, solamente mis angustias, y esas palabras son, como me gustan. En piano de cola, talento con glamour. Quiero presentar a una joven que el año pasado la grabamos, pero por alguna razón el programa no se completó. Y ya yo estoy ansioso porque la escuchen cantar. Hoy solo vamos a poner un tema de esta joven cantante mexicana, a la que quiero que disfruten, porque además el día 31 próximo, el próximo 31 de enero, se presenta en la cueva de Rodrigo de La Cadena, y vale la pena que la vayan a escuchar. Aprovecho para comentarles que yo estaré el próximo 13 de febrero en la Casa del Tiempo, de la UAM. Voy a hacer un concierto en víspera del Día de los Enamorados. En la Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Ciudad de México. Esto es en la colonia San Miguel Chapultepec. Ahí iremos poniendo la dirección exacta para que no la olviden. Los dejo ahora con Poli Peña. Están en piano de cola, talento con glamour. Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar volar a la imaginación. Ahí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones, si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios y llenaré de ti. Por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Ahí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles. ¿Qué importa vivir de ilusiones, si así soy feliz? ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios y llenaré de ti. Por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Oh, yeah. Fue Poli en piano de cola. Regresamos. ¡Fue Poli en piano de cola. ¡Fue Poli en piano! Amoré, fue la luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial regó mi vida de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar. Tu llegada más, no sé, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. ¡Gracias! Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz. Fueron tus ojos o tu voz, fueron tus manos o tu voz. Fueron tus ojos o tu voz.